Ya saben, sabor, amor y calor. Todavía nos falta bastante para el espectáculo. Van a aparecer culturas, están los barrio boys. Y después nosotros, ¿no? ¿De qué le puedes contar sobre el show de nosotros? Pues ya sabes todo. Ya saben todos, lo han visto como mil veces. ¿Por qué me estás preguntando? No, para ellos. Oh, ok. Para ustedes, tenemos en este show, vamos a hablar de canciones del nuevo disco aprobido. También canciones de los discos anteriores. Y pues, un show de mucho entusiasmo. ¿Tienes un salón de belleza en Corpus? Sí. ¿Tienes otro en San Antonio? ¿Qué piensas para el futuro? Bueno, me gustaría tener una franquicia de los boutiques y salons, para ver qué pasa en el futuro. Si hay gente interesada, puede llamar a este número. 512, como el chico del apartamento 512. 512-289-1476. 66. Muy bien. Nada. 66. 66. Ok. Bueno, ya saben, hemos hablado con Selena, la bellísima, la sensualísima. Este, ¿qué más le puedo decir? Estén pendientes para la moda del futuro. Este, este verano vamos a salir con otras cosas muy padres. Ya vieron los modelos. No se tiene que hablar más. Están aquí con Freddy Correa y les dejo con este próximo video, los chamacos. Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo y apenas es el final del show. Pero llegaron y tuvieron la oportunidad de ver el desvile de los models, que estuvo padrísimo. Un poquito de culturas, la música de los barrio boys, y ahora nosotros que nos vamos a presentar el espectáculo del show, Selena y los dinos. Espero que la próxima vez estén aquí en Puro Tejano. Es la máximo. ¡Wey! Me están llamando, me tengo que ir, pero ya saben, los dejo aquí con Diablo, Cali Carranza. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!